muy buenas exploradores y exploradoras aquí farolino el timo me vino en un nuevo vídeo de whisperer timo estamos con suscriptores y amigos y vamos a ir a la línea de top me voy a enfrentar con un garen y vamos a probar la build de velocity mo contra el buen garen ay 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 pero bueno me has dado en toda la cabeza con ese hacha que llevas pero ahora me vas a devolver la vida sí ahora me curo y me meto aquí y te pego no te pego no te pego ahora sí ahora no no te pego no te pego no te pego alguien se ha desconectado y se acaba vale ya es level 2 gracias por esa raí de ITA muchísimas gracias tío compañero amigo Titan mastodonte genio figura hasta la sepultura muchas gracias por eso hoy first blood de eso no me gusta eso no me gusta vale aquí va a empezar a perder farm este se está curando ya lo sé pero ahora mismo si pierde todo este farc quizás hasta me renta que se cure un poquito pero no sabemos dónde está la jungla sigue un poquito de respeto eso hace que se deje de curar cuidado no sabemos dónde está nuestro jungle 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 bueno vamos bien vamos bien muchísimas gracias jensen jensen por esa raid con un total de un participante espero que le digas a tu madre y la quiero mucho y que gracias por ver mi streaming es verdad muchísimas gracias ya sabes que siempre os lo digo me da igual que sea uno o diez lo importante es que suene la musiquilla y si suena la musiquilla es worth it amigo no quieres farmear farmea un poco hombre farmea un par de minias hombre uno o dos ahora ya no vas a farmear más y ahora que ahora que hacemos compañero ahora que hacemos vale pues perfecto a ver si me equipo ahí no te dé a demasiado porque llevamos un 1 3 bastante feo te hay el gordete ese gordete es mío lo sabes no vale no me importa me voy a curar contigo ahí está killing spree no es madre no es mala esa tengo otra poti no me tengo que vaquear y aquí no me vas a congelar la línea ya te lo digo vale quieres pillar eso sí ahí estamos poquito a poco viene a mummín por aquí ya vengo setas eso está bien gracias por ese fall por esa raide vamos que los matas vamos que los matas estuvo cerca me despistó la raid maldito seas me raideó la vi seguro que era la vi la que me raideó llegó justo a tiempo a mummo también os lo digo eso es vale está bien tengo que tener cuidado con vi porque igual viene por aquí y me destruye la existencia vamos a movernos muchísimas gracias por esas raids lo malo que suena la música que no os lo he dicho es que luego me toca desmonetizar el vídeo tengo que cambiar la alerta no pasa nada vale tenemos esto vamos a empezar con esto y volvemos para arriba ha estado cerca ha estado cerca buen movimiento 26 a 38 una muerte y llegando y llegando se está haciendo resistencia mágica eso está bien para mí ahí va a perder bastantes minions vale le puedo congelar la línea ahí está paciencia tiene teleport y esto no se está bruceando no se está friseando así que cuidado ay dios mío tienen una vi en la jungla y eso es bastante malo para timo porque realmente si te tira la ulti no te puedes escapar así que tendremos que tener un poquito de cuidado un sitio bueno para guardear es este chavales mirad aquí vale y sabemos donde está vi vamos a poseer esto rápido ay dios mío vale vamos a la torre un poquito vale ahora vendrá eso es ahí está viene vi hola amiga cómo estás todo bien hola amigo por aquí fenomenal eh minions venir por aquí vale se va a quedar no se va a va a quedar nos subimos la W de segundas realmente la Q no me hace tanta falta no sé cómo va de farm este Garen pero realmente creo que está dejando perder un montón de minions le sacamos 20 minions vale no está cogiendo ni siquiera la experiencia ahora mismo pues nada por mi bien necesito meter aquí un poquito de visión romper esto así me aseguro que si quiere venir la vale Demacia si quiere venir la B tiene que gastar la Q para saltar por encima del muro es lo que os digo siempre si jugáis contra un Garen es difícil si él juega en plan pussy que vosotros podéis hacer mucho contra él bueno en cuanto se envalentona eso sí le ponéis hasta arriba vale vi abajo 48 79 está bien vale está bien cuidado con el casarín vale porque no está vamos a darle a la torre y ya está casarín en medio localizado este se vaquea volverá con teleport ahí está el teleport vámonos tengo 1800 de oro está bien suficiente 1850 tengo para el este ha puesto un guarda al lado de la torre un pink al lado de la torre ha puesto un pink al lado de la torre creo wow ¿por qué este ítem de primeras? porque me da más rango y eso está muy bien para poder piquear para poder pokearle unstoppable este 5-0 va el 2-2-0 muy bien vamos para allá ahí está estamos aquí otra vez ahora es muy típico vale se ha vaqueado pues nada no tiene teleport así que es muy bueno para mí esto muy bueno para mí esto vamos a echarle un guarda hasta aquí un guarda ahí esta aquí pues son 30 más de oro para mí y otra plaquita bien 500 de oro aquí está el Garen otra vez vamos allá hola ahora lo malo es que te has gastado el flash amigo ¿y ahora qué vas a hacer? ¿por qué ahora no tienes flash y yo tengo ignite y tengo todo? ay, 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 ay compañero que te has comido la setita vale ahí estamos vamos bien esta build es muy divertida chicos os la recomiendo siempre para jugar con amigos vale lo malo es que Yorick está yorick está estompeando la partida ah bueno anyway así no se rinden 1300 de oro eh creo que el Garen va a estar bastante tilteado en esta partida creo que sí porque no puede hacer absolutamente nada y ahora además que no tiene flash menos todavía esta plaquita la quiero ahí estamos vale no sé si el Garen se habrá ido a FK está aquí vale Amumin está haciendo el Heraldo no lo ha empezado pero luego no lo ha terminado son 1800 de oro que son un montón de oro vale que me voy a comprar creo que esto para buscar rápido creo que eso esa setita va a hacer que que la oleada no se pueda pusear muy rápido ojo eh voy para allá a ver si viene el Yorick Yorick móvete a ver Amumin a ver venga venga ahí está matamos a B primero eso es matamos a todos aquí eh vamos a matar al vamos vamos eso es sigue no me la quites cacho carne cacho carne era una cuadra era una cuadra ay dios mío era una cuadra anyway if you come to me he say I don't know what you need we can Yorick cae ese report jajaja bueno no pasa nada lo hizo muy bien a Mumu también eh todo mi inédito a Mumu también lo hizo muy bien en esa teamfight venga vamos vamos corriendo para allá dos mil noventa de oro está bien tenemos un montonazo de oro aquí hola Garen venga vamos con oficial con oficial con oficial cuadra diría ahí eh voy a pillar esto y ya vamos a por la trinity de cabeza podría haber comprado algo más cuidado eh cuidado cuidado venga vamos triple kill voy yo voy yo a ver esto es escuadra escuadra no me dan la cuadra tampoco doble unificio un oficial cuadra y no me la dan vale esto vamos a vender esto esto doble unificio cuadra y no me la dan venga vamos el velocitimo se escapa no voy a coger el red porque ya tengo uno entonces para qué no no creo que vayan a venir a por mí pero por si acaso podría hacer aquí algo vale ahora sí que me van a venir así que cuidadín vale viene Casadin a por mí lo habéis visto ahí ¿no? vienen todos no me coges ni con alas compañero soy rapidísimo soy rapidísimo vale yo tengo la trinidad me voy a ir porque esto es muchísimo oro o sea muchísimo muchísima velocidad de movimiento voy a comprarme un par de estos y vamos para allá a ver si Yorick uff Yorick te has metido en un lío qué pena bueno la parte buena es que mi equipo está haciendo cosas por abajo ahora todo el mundo va a rotar hacia allá así que nosotros tenemos la obligación legal de ir al medio vale vale hola amigo está bien así conseguimos que dé un golpe más me tengo que ir de aquí corran vale está demostrado que el velocismo corre más que Kha'Zix o sea que el Kha'Zix ahora esto quizás ¿no? o esto no no me decido estoy indeciso vale Yorick está poseando ahí muy fuerte nosotros vamos a ir al bot estaba Conan ahí preocupado por mi heraldo ay dios mío Yorick que tú no eres velocitivo no puedes escapar como yo vale en breve va a ser el heraldo o sea el dragón perdón igual me vienen por aquí no creo vale ahora si van a venir a por mi así que necesito que mi equipo venga a cerrar el dragón necesito que mi equipo venga por el dragón vale ahí tienen Wats no sé muy bien cómo gestionar esto vale a ver si tienen Wats no 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 ahí ya sabía quería saber si tenían Wats aquí vale el red no está ¿se han flasheado? o me lo ha parecido a mí vale eso es para mí vale tenemos el dragón en breve vale 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 vamos allá déjamelo cuadra kill madre mía las cuadra kills del horror perfecto pues nada esto es un dragón de viento además o sea que 14 vamos allá y mientras tanto yorik haciendo yorik esto se pone muy interesante chavales muy pero que muy interesante vale creo que no me vendría mal tampoco hacerme una hoja del rey para el tema de lo de las curaciones que os decía siempre vete de ahí si puedes o lo matas te van bien me vale vamos a hacernos un hoja del rey me gustaría saber por qué en esta me aparece no voy a pillarme esto hay un aliado ha sido eliminado vale no pasa nada nosotros podemos ir al bot y que mi equipo juegue alrededor del varón eh ¿dónde vas compañero y amigo vete al varón ir hacia el hacia el varón es lo que creo que está de moda ahora simplemente no tenéis que hacerlo simplemente tenéis que esperar que vengan a por mí vale y cuando vengan a por mí entonces os lo hacéis pero todavía no o vienen a por mí o les tiro todo y no sé cuántos van a tener que venir para pararme mira teleport vale vale ahora sí que podéis hacerlo tengo el jungla aquí y a garen o sea que vale eso es lo que quería eso es lo que quería es el poderío de velocitimo vamos no pueden no pueden atraparme atrápame si puedes como la peli de Leonardo DiCaprio y Tom Hanks soy muy rápido para vosotros vamos allá let's go buen equipo vale 1400 de oro aquí no hay nada para mí eso es 1800 necesito 2800 todavía lo que sí que me podría hacer es comprarme lo del robo de vida esto de aquí vale 2300 me quedan todavía la falta de ralentización al red me viene fenomenal tiene que salir de ahí ahora Yorick que espera que nos juntemos todos y nos juntamos en el medio llevo en un pispás esto me lo hago en un pispás y voy no os peleéis hasta que llegue yo vale simplemente que no no mueran y ya está si no mueve mi equipo está worth it eso está muy bien eso está muy bien equipo vamos a posicionar el top vamos a ese Yorick bueno ese lo está marcando estoy aquí vale ahí estamos rompemos aquí no hay nada que hacer no hay nada que hacer el velocitismo lo puede todos vamos a toda leche bueno pues una partida muy 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 redonda y esto es todo no os olvidéis darle a like y like que ayuda muchísimo dejadme vuestras dudas consejos y comentarios en los comentarios del vídeo o en twitter un saludo y nos vemos